Hola chiquita Hola chiquita ¿Es de la casa? No, es de la casa Es de la casa Es de la casa ¿Qué pasa? Ernesto se lanza como un plátano Hay una moneda Uy, si quiere ir a mear entonces ya te me devuelvo Ya me ha dado Igual se me ha dado cuenta que yo no era su dueño Vaya bicho A ver Guillermo que se va a tirar Ay me lo grabas y me pasas luego Si, si Toma Que estilo Hijo mio Si salen de platanazo De barrigas Si Pero ese chico no, mi hijo no está nadando bien No mete la cabeza Ahora vamos a perder ¿Y por qué no mete la cabeza? Si yo le he visto nadar metiendo la cabeza Por dios Guillermo Ya, ya a ver Ya a ver Ya a ver Ya a ver Como han dejado para el ultimo, el ultimo, el bueno eh Ya, ya Ya la ha casado No? Ay, 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 ay Va a llegar No, voy 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 a llegar